Bienvenidos a Darkslides, vamos a continuar con Metal Gear Solid 3 9, 6, 7 Ok, entonces, ¿de dónde me quedé? Ah, de este lado, ¿guarde? Creo que sí, vamos a ver si tengo las Claymore, eso es la indicación de... Sí, Claymore 10 Entonces, a ver qué tengo aquí que no uso, micrófono direccional, CalorieMate Todo esto sí lo tengo A ver, ¿por qué? Ok, a este le voy a quitar el silenciador, ¿a cuál? Ahí está Para acordarme que es la que es, este... Bueno, la que puede hacer daño, digamos Falza Pildor Estos, este... Ya me acordé para qué es uno de ellos Puro, prismáticos, gafas térmicas, detector de movimiento Este casi no lo uso, de hecho Este... Entonces, personas lo bajamos Caja de cartona, borro de cocodrilo, repelente Ya Vamos a hacerlo entonces Voy a ponerme la gorra de cocodrilo Súbete, Snake A ver, a ver si no lo tengo que dormir, ¿por qué? Se despiertan muy rápido A ver, ¿qué fue eso? Fue un cocodrilo A ver si desde aquí tengo visión, sí Ahí está Voy a comer algo Es la única que tengo Se quiere más, dice A ver, a ver la mochila Vamos a ver si puedo quitarlas Todas estas están... Están desequipadas, entonces Ok, entonces no importa, ¿verdad? Necesito atrapar algo Balas de no sé qué Ah, se levantó el perrito Bueno, pero ya no está haciéndome nada Es que se paró demasiado rápido, por eso es que yo creo que hay que dormirlos ¿Por qué? Porque te van a querer morder Entonces Eh... Mapa Para allá y para acá No, de todos modos tengo que ir para donde está el perrito Va a tener que dormir Va a tener que dormir perrito Lo siento Bueno, no me dejaste otra opción Porque te paraste demasiado rápido Ah, ya no estamos buscando las ranas, eh Desde el inicio les dije que no las íbamos a buscar Entonces ya no me pierdo tanto en eso Si necesito animales para comer Vamos a ver Ahí hay algo ¿Y cómo llegas? Ahí se ve arriba Otra trampa Ahí hay uno No lo había visto No lo había visto Ahí arriba Ahí Ok Ah no, pero sin silenciador Porque en realidad este Ahí hay otro Del otro lado De la cerca A ver si no se alerta Bueno Un tiro más, un tiro menos Vamos Fueron las latas Nada más Uno Entonces aquí Ah, pero tiene su chistecito ¿Qué es? Ay, necesito comida Sí, pero pégate bien, Snake Ya, ¿no? Ah, no, que no, no puede ser Qué payasos Ahí ya era para que pudiera subir Ah, me lleva No puede ser Está grueso el escenario Pero son bien payasos Ahí se ve que tan grueso estaba Donde me bajé fue por aquí Ya viene, ya por payaso Ahora me pego así Uniforme resplandor Ah, no sé cuál es Efectivo en zonas urbanas Ok Cara Normal Por lo menos valió la pena Ah, no, esta es la que no debo de usar Ok Ya no tengo este Ok Ah, me vio este perro Ah, me vio este perro Era una detonadora Era una detonadora No hay nada de humo Ok Ah, es un perro Aquí otra cosa Que son latas Cuidado, eh Y aquí nada más hay que cruzar Y de este lado Hay que destruir esta de una vez Aquí no hay nada, 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 nada Cuidado con esta cruce Aquí yo vi que por aquí Ok Ya está cansado de Snake Pues es que no le he dado de comer Ok, veníamos de todo esto Esa rueda es del perro, ¿no? ¿A qué debe de estar un soldado? Un soldado que dormí No, porque yo vengo de acá Ah, sí Vámonos de una vez Ahí está este man Ok Sí, como estás, este, debilitado Ah, te deja apuntar Bueno, ah, ¿sabes qué es lo que está sonando? No, es estómago Pero, ¿y cómo regreso? No puedo regresar No es un perro Sino que es el estómago El que tiene hambre Pues cómete las calorie meat Ay, no, no quiero No hay frutas aquí ni nada, perro No puede ser No se va a tener que comerlas Porque si no Uah, bueno Sí, porque las otras ya están podridas Bueno Block Balancea Creo que si no las usas Hasta el final te dan un logro O algo así Según me acuerdo No me acuerdo bien Entonces mejor vamos a usarla esta Acuérdate 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 Tampoco tengo ya este Tampoco tengo balas de Digo perdón, silenciador Ahí van estos men Este men está acá Aquí está la rana, miren Pues está buscando a la rana Ah, voy a usar de todos modos Quizá tenemos que repetir esta parte Para agarrar más comida No pasa nada Como les gusta estar llorando Ah, ya no tiene Ah, ya tengo Ah, sí tenía Pero si ni siquiera dijo nada Ni siquiera dijeron nada Como para que dijeran Ah, vayan a verlo Porque en cuanto sacó su radio Yo lo dormí Es que tengo hambre, men Ahí vienen estos men Soy un cocodrilo No, este es el mejor Es que estaban los dos Ahorita que Se separan ya Ahí a lo mejor A lo mejor sí les doy Pero es que en lo que le doy Le doy al otro Pero uno de ellos Ya no tenía radio A ver Meni, ¿de dónde sacas la alerta? Ah, señor cocodrilo Me los llevaré Jejeje Ya saben lo que va a suceder Con el señor cocodrilo Ay, men Granada ¿Qué? VLC No sé qué es eso Cuidado con los toques Chaf Aquí está este men Aquí me voy a agachar Así A ver Bien Ya me voy a quitar esto Aparte de que La estoy usando Por chistosito ¿No? Porque de otra forma A lo mejor no la uso Porque pues se supone Que como es un cocodrilo Si me ven a lo lejos Es un cocodrilo ¿No? Un cocodrilo Tirado Además estoy camuflajeado Camuflado De hierbitas Entonces a lo lejos Ven una cabeza De De cocodrilo Y se supone que bueno Aquí esto desprende Este Aquí hay otra cosa Uniforme chocolate A ver Se oye una barra de chocolate Negro desnudo Científico Gaco Negro ¿Era negro? Sí, ¿no? Efectivo en las zonas oscuras Contrafondo de color negro Aquí Ok Me falta Este otro lado Entonces antes de irnos Por la brecha Vamos para acá Ya estábimos donde está Otra ranita Seguramente se nos pasó Alguna otra Pero no estamos buscando Ranitas A ver Esta es una trampa Esta cosa la voy a dejar Este encendida Porque pues ya pasé Ya nada más es esta zona Vienes de los dos lados A ver Vienes de aquí De los dos lados Aquí es la zona del perro La de aquí abajo Es la zona del perro Luego aquí ¿Qué? A ver La zona del perro Ah, sí La de la valla ¿No? Esta de Que tuve que pasar Estos mens Ajá Saltas aquí El perro Los dos lados Llegas aquí Esta es la valla rota Y se ve que está rota la valla Y los dos lados Para acá o para allá ¿Para qué lado será mejor? Voy para el otro lado Se me hace que para el otro lado Me va mejor Eso es tomago Pensé que era un perro Es que ya había escuchado Ese ruido antes Sí me... Yo creo que a lo mejor De este otro lado Aquí se ve como que Llegas a un lado grande Y aquí a lo mejor Es como algo Diferente No sé Vamos por aquí Base de Bolshaya Past Ok Aquí hay Claymore Que me acuerde Vamos a guardar ¿Tienes hambre Snake? Sí Bueno, él tiene hambre ¿Quieres guardar? Sí Ya, lo bueno es que Ya no nos tuvimos que regresar Para agarrar su comida Ya directo nos vinimos para acá Snake Snake, te apoyaré en todo Eso significa mucho para mí Vamos a ver Imagino que este lado Es donde es el que da Al otro mapa Ah, zoom Esto del zoom Que te da Ok Son las afueras Nada más Ahí hay algo Ah, si no me acordaba De eso Son unas Este... Ahí hay otra patrulla Son torretas automáticas A ver si las alcanzan A ver Ahí están Sobre esta porquería Sobre la... Sobre la... Piedra de acá Hay una torreta Una torreta automática Ahí hay un mel Entonces vamos a dormirlo Ah, espérame A ver si no tengo un camuflaje Mejor camuflaje Eh, sí Este Chocolate Creo que fue el que agarramos ¿No? De hecho Desnudo de los Entró por ahí Bueno Este Galletas de chocolate Efectivo en desiertos O terrenos montaños O sea Que dicen Que este es mejor Ok Y mi gorrita De cocodrilo Hay un cocodrilo Suelto Tengan cuidado Ese ruido Me ayuda Para disfrazarme Bien Bien Ahora ¿Hay otro lugar? A ver No, es todo rodeado Vamos a rodear A rodear todo Si hay una manera En la que sales por atrás Aquí se ve Hay una manera En la que pasas ahí Por la Por la reja Cartuchos de acá Pues sí Pero dame un animal Que pueda cazar Está Sonando el estómago Pero aquí ¿Dónde has visto Que un animal? Ahí está Mira, un este Creo que son Emplazamientos Ah, sí Ahí está uno Pero a lo mejor Lo duermo después Está cuidando Creo que una salida A ver Sí está cuidando Esa salida Vamos de una vez A dormirlo ¿Tengo suficiente? Sí No hagas caso Es un este El ruido que escuchaste Es de un Cocodrilo Ahí está un avión Agárralo, agárralo Creo que tienes que meterte A los barracones A las A las Trincheras Granada Aquí Dicen que Decía la chica ¿No? Pasas este Emplazamiento Y luego Este Tienes que Seguir de largo A ver Espérame Mira Ya entramos aquí ¿Qué hay? Venda Medicina Provida Y el antídoto Ok ¿Quieren que me robe El avión? No me vio ¿Me vieron? Le di en la cara Men Estaba súper distraído Porque le di en la cara Ahí No hay nada De humo No hay nada M Balas Granada Granada TNT Granada Los Estos de Hay otro Men Bueno ¿Qué hacemos? Voy a guardar aquí Y luego guardo pasando esta Esta zona Guardar A ver Si Vamos a guardar Guardar Si Ya vieron Que hay en cada lugar Apoyan todo Está bien Eso me ayuda mucho En esta misión Eso me ayuda mucho en esta misión Entonces ya investigamos casi todo lo de afuera Hasta el otro lado Ahora vamos a investigar toda la base Ahí está ese men Pero desde aquí no creo darle Ya se movió Son dos A lo mejor si le daba Un cocodrilo con pistola Es que es donde se paró fuego el momento Vamos al otro lado Para salir Ok No se pone detrás de esta Desde aquí a lo mejor si le doy Si le di Te di Pero hay otro Entonces no me arriesgo Vámonos Es que en lo que llegue el otro Capaz que me ve Todo se va a la basura Mejor ahorita de regreso Investigamos las trincheras Todo es por las trincheras Tienes que dormir estos men Entonces esta zona Que es la que Nos lleva para acá La que les dije Aquí ya se ve como que es allá Entonces ya cumplimos con los mapas Hay que guardar Para que por lo menos Si no te respeta Dentro del plano O sea dentro del lugar En el que estás Todo lo que llevas Por lo menos Llegando a la otra Locación Pues ahí ya te debe de respetar Todo lo que agarramos La pro vida Y todas esas cosas Que si no hay animales Que quieres que coma Todavía está dormido ese men Vamos a ver Soy el señor cocodrilo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ya está ya Se me da tiempo De comerme mi presa ¿Qué está sucediendo ahí? Nada Nada sucede Balas de 22 Yo me tiro aquí Ok No hay nada Me voy para acá En esta barraca no hay nada Si ya se despertó A ver Lo único que hace Ese ruido Es un cocodrilo Ahí está una rata Espérame, espérame No te vayas ratita Cara a nieve Qué bien Sabrosa rata Qué puedo decir Qué puedo decir Dice Toda tiene hambre No te vayas ratita No te vayas ratita No te vayas ratita Que puedo decir Voy a 또 la cifra Que puedo decir No te vayas ratita No te vayas ratita balas de MK-22, tengo suficientes ok aquí mira hay otra paz a donde esta este menú como que quien es ese si no hay nadie libro ¿quien le disparas? no me puedo quejar ahí esta un menú no es tan malo dice estos men no se meten pero si se asoman entonces si se asoma este men lo dormimos yo así en otras partidas lo que hice fue dispararles a todos los que aparecían les disparaba responda dice no había ningún intruso era un cocodrilo aquí lo malo, ah si 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 te marca mira ya pasamos por todo lo de desde la entrada de acá por las barracas entonces este ya agarramos este cuadrito que está aquí y el otro cuadrito que está acá, nada más falta toda esta área verde y lo del centro ya no, para que sepan que hay en el mapa igual no se arriesgan a venir vale lo que se quita esta cosa ah mira aquí otro camuflaje el negro será más veinte corteza de árbol de la cara ninguno a ver negra ah pues así y ahora soy casi invisible y encontré un libro un libro aquí salimos aquí está el avión aquí está el helicóptero y ya nada más nos metemos a las casitas vamos a tardar un poquito en el gameplay por eso porque sería muy fácil ya vieron me paso así al emplazamiento del arma rodeo y me paso a la otra área pero a quien le interese o quien necesite algún objeto pues va a tener que buscarlo mejor ya ven el gameplay y dicen ah mira aquí está la revista aquí está esta cosa pero bueno así las cosas está mi revista que tanto quería ah mira detector de minas no sé en qué momento lo agarré o es que ya lo tenía dónde está mi revista por eso arriesgué mi vida cargador a ver un cargador ya utilizado pulsa para lanzar es para llamar la atención TNT aquí está mira ah mira una revista para hombres está llena de fotos de jóvenes chicas modelos vaya valió la pena arriesgar mi vida por esa revista púrense men soy un cocodrilo nadie me ve nadie sabe que soy un cocodrilo púrense aquí todavía se ve que hay más camino por abajo entonces vamos a seguir investigando ese camino vamos a seguir ah, creo que es mi estómago, ¿no? ah, no puede ser control aquí la situación está cerrada entendido, regresa a tu posición ¿y cuál es su posición? a ver aquí estoy en... creo que donde está el emplazamiento sí, estos dos emplazamientos si dormimos al del helicóptero podemos pasar por donde ya había pasado yo, ¿no? al que rodea el helicóptero corre, 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 snake, corre, 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 snake, corre a ver si puedo darle a ver no hay nadie aquí ahí está esa no fue táctica, eh eso me salió de casualidad no crean que... ah, qué buena técnica cómo se le ocurrió hacer eso no, pues me vio, me vio ¿no vieron que me vio? rápido rápido agárralo nada de mal nada de mal me vio este men por eso es que me vio obligado a hacer eso ok por acá hay una como letrina ¿este helicóptero o qué? me lo puedo robar y ya se acaba el juego y ya se acaba el juego es que tiene hambre este men a ver aquí con qué no me ven camuflaje cara con el que sea uniforme más 25 a ver de militar vale a ver de militar aumento mi capacidad de camuflaje ahí hay algo ahí vi algo que se movía ¿qué es? ah, es un este miren, es un un militar bugueado a ver si no me ven a ver acuéstate, ven a ver si no me ven a ver esta cosa bien bien ah, mira una ración, bueno ¿qué es eso? un cocodrilo ¿qué es eso? ahí está está del otro lado hasta abajo granada detonadora granada detonadora ah, ya tenía lleno esto granada detonadora ¿no puedo entrar aquí? sí sí otra calorie mate y otra ración ok ah, y cazaratón ok cocodrilo snake a ver a ver a menos falta el de enfrente ah, no es la letrina ¿verdad? atrás de mí a la derechita sí es la letrina ok, está aquí ¿quién está aquí? otra rana, mira tienes que entrar hasta acá para hacerte con la rana silenciador del no sé cuál a ver creo que la gorra es la que no te deja agacharte hay otra cosa, mira cazaratón hay otra cosa balas de meca 22 a ver acá mapa ah, es otro lugar imagínate que estás ahí descansando y entra algo así ¿no? con cabeza de cocodrilo pasos pasos dice este men no hay nadie dice ¿dónde estoy? ok creo que aquí podemos salir a ver a ver a ver si nos dejan si no nos matan sé que escucho pasos ¿qué hay aquí? otra vez no, 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 vete, 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 vete ¿Dónde está el mapa? Es todo al lado contrario Por aquí salgo, ¿no? Sí ¿Qué me está dando? ¿Cuál enemigo? Nunca vi nada Como que hubo un breve divague De que como que había un cocodrilo por ahí Pero No puede ser Ah, por fin estás aquí Pues al final The Boss tenía razón Ya me has hecho probar el sabor de la derrota dos veces Siento desilusionar a los cobras Pero eres todo mío Vosotros dejadnos Ahora estamos tú y yo solos Nadie se interpone en nuestro camino Los dos celos son criaturas muy orgullosas Prefieren cazar en solitario No sé disparos Esta vez tengo dos disparos Ok Saca el arma Yo no voy a sacar nada Es más, hasta ya me voy a ir No todo tenemos tiempo de gameplay ¿Te vas a guardar? Sí Yo me acordaba que esta batalla era ya al final No puede ser que sea aquí al inicio Nunca podrás con las cobras Snake Buena suerte Snake Ah, qué Ahí hay unos animales A ver Ah, pero como no Este, no hace falta que Este ¿Cómo se llama? O sea que nadie escuche el ruido Ah Serpiente ¿Puedo ir para allá? Ah, ya soltaste tres disparos, men A ver, comida A las raciones rusas saben feas, ¿no? Serpiente coral, a ver Estaba malísima, pero te da energía Bueno, ahorita vemos Voy a guardar la otra porque si no me voy a confundir Y le voy a meter unos plamazos a Ocelot Voy a crear una paradoja temporal Donde no voy a nacer nunca Espérame, un conejo No, 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 no No te vuelvas a escapar Espera, aquí hay algo Oh, ahora sí me dio Comida Es que cómo es que se me quedó sin comer este snake Y ahora está sufriendo Sé que funciona Ah, perro Nunca he sentido tanta tensión, dice ¿Y por qué? Dice, tan diferente de cambiar el cargador ¿Por qué mientras carga no me dejan atacarlo? Sino que mira, le dan la animación de que se pone a cargar Y ya le dan otras balas, ¿no? El tiempo de recarga es tan excitante Pues sí, ya te la pusieron más fácil A mí no me dan cinemática mientras me como mis animales Me detienen el tiempo Ok, ah, está grande esta área ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pues a lo mejor si lo derroto Ya me dejan este... Ah, ¿qué te parece eso? Ah, le huele la gorra Ah, ya sé Ah, bueno, no Mejor no ¿Qué es? Granada lleno ¿Dónde estás? Está recargando su arma Elvi ¿Dónde está? Ah, perra ¿De dónde me disparó? Espera, me voy a comerme así una ración Mochila, camuflaje Una ración A ver si esto me ayuda Ah, no No tengo nada Una ración rusa Pero no me... Pero no me... A ver Jurar Ah, sí me dio La sanguijuela Para que es la que van a buscar un puro Ok ¿Dónde está recargando su arma? Ok Ok y desde ahí se me dio que me va a matar a ver la ración me dio energía pero no me dio nada este todavía no se ha probado pero y entonces qué es lo que me da la vida que quiere vomitar me quiere matar este perro a cómo me dio a es que este supuestamente te las rebota no 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 me hizo nada vamos a comer calor y mate porque si no me va a matar este men a ver si me recupera vida es que aquí que con el paso del tiempo te recuperan la vida a ver qué dice a ver quiere más nada no te dio nada un grueso calor y mate nada más te da energía me mató dejamos el vídeo no si en el siguiente vídeo pues bueno tratamos de ganarle se creó una paradoja del tiempo ja 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 mira vale entonces suscríbete al canal si te gustó el vídeo si te sirvió el vídeo voto positivo activa las notificaciones aquí darkslash nos vemos en línea no